¿Cuál es la demanda de 4 de diciembre? A tratar de subsanar ciertas situaciones que le requería el ayuntamiento en aquel entonces, ellos optaron por demandarnos y optaron por irse al tribunal de gobierno. Entonces el ayuntamiento está combatiendo esa situación del consencioso porque tampoco se explica el ayuntamiento a los encargados ahorita de que le hayan dado esa suspensión cuando no tienen los elementos. El juez, el magistrado no tiene los elementos para haber hecho la suspensión que tiene. Entonces nosotros estamos presumiendo de que se agarra de un chorro de agua el juez para seguir apoyando a los encargados. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos sido muy respetuosos, pero vamos a ver qué argumentan aquí y quién se está prestando a otro juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!